El municipio de San Antonio Zacatepeques, ubicado en el Departamento de San Marcos, Guatemala, presentaba verdaderos y grandes retos para fortalecer la gobernabilidad en el sector agua y saneamiento, considerando el cumplimiento de la buena gestión establecido por la Resolución 64.292 de las Naciones Unidas como un derecho humano elemental para satisfacer las demandas de la población y contribuir a la mejora en su calidad de vida. El índice de cobertura marcaba un 55% en agua y 14.3% en el tratamiento de aguas residuales, siendo necesario el cumplimiento de los instrumentos de ordenanza para normar y regular la prestación del servicio reflejado en los reglamentos de agua. En este sector en específico hemos encontrado muchos aprendizajes que nos han permitido efectuar acciones orientadas a trabajar el recurso desde un enfoque integral, en donde hemos ido sumando aspectos muy importantes como la transparencia, que permite a que los ciudadanos vean que los recursos se invierten de manera adecuada. Además de ello, hemos fomentado mucho la participación ciudadana, tanto en los procesos de planificación como igualmente de ejecución de obra y obviamente en la administración de los sistemas. Este enfoque integral nos ha permitido que la rendición de cuentas no solo sea de manera social, sino igualmente participativa. Este enfoque integral nos ha permitido que estas acciones nos ayuden mucho a ir fortaleciendo y fomentando aún más los temas de gobernanza, que tienen que ver con la reglamentación de los servicios, que tienen que ver con garantizar la calidad a través de los sistemas de cloración e igualmente lo importante que es sumarle la inversión a este sector. Estamos conscientes de que el agua es el recurso que garantiza la salud y por ello cumplimos con lo que nos establece las normas sanitarias, específicamente el Ministerio de Salud Pública, de llevarle agua segura, de calidad y de manera continua a los vecinos y vecinas, tanto del área urbana como del área rural. El municipio ha cambiado y se ha transformado en este sector porque el gobierno municipal priorizó elementalmente proyectos de agua y saneamiento, mejorando la cobertura y garantizando que el agua que se consume es apta. A través de las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, en un esfuerzo conjunto y articulado con las diferentes entidades de apoyo y las dependencias municipales, en las que sobresale el Departamento de Agua y Saneamiento. Resalta el seguimiento por la municipalidad y según el Código Municipal, los procesos de administración, operación y mantenimiento a nivel del municipio, en donde sobresalen buenas prácticas como la sensibilización para el uso adecuado y racional del agua por la población, también la rendición de cuentas establecidas en los reglamentos de agua, sobre los ingresos y egresos del servicio en reuniones y asambleas comunales. Creemos nosotros que la participación ciudadana debe estar activa y por ello mismo reiteramos la invitación a que la sociedad organizada, la población organizada, se acerque hacia las oficinas o dependencias que están a cargo de este servicio o de los servicios de agua potable, tanto a nivel urbano como rural. Para conocer las acciones que se han planificado realizar, para dar las sugerencias de cómo debería trabajarse dentro de los sistemas o inclusive para hacer cualquier denuncia. Yo creo que la voz de la ciudadanía y su participación activa es fundamental para que estos servicios y sobre todo los sistemas que se trabajen desde los gobiernos municipales o locales puedan ser eficientes, se garanticen sobre todo la gobernabilidad y sobre todo la sostenibilidad de los sistemas y del recurso que es tan importante. La actualidad permite encontrar resultados alentadores en la inversión municipal con más de 18 millones en los últimos años, ampliando la cobertura de agua a un 94%, mientras que ensaneamiento básico en un 25% a través de tres proyectos de drenaje construidos en área urbana y periurbana. Asimismo, se visualiza con éxito la implementación de los sistemas de eletrinización para la disposición de excretas en el área rural, cubriendo un 90% en el territorio del municipio. Esto es una muestra clara de la voluntad, perseverancia y construcción de esfuerzos para que las acciones sean transparentes con rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza para obtener mejores resultados en favor de la población. ¡Gracias!